Oiga, y este nuevo avance del desafío está bastante candente. Vemos como Rapelo está bastante enojado porque Gama decidió sentenciar a Byron. Pues supuestamente ellos habían hecho una alianza de que iban a proteger a los mejores. Pero entonces dentro de lo que piensa Gama, Byron no es de los mejores porque este pues salió de la competencia y volvió a reingresar. Eso es lo que no ve Alfa. Lo cierto es que este hecho ha puesto ahora las cosas bastante difíciles entre estos dos equipos. También vemos a JP bastante enojado porque pues supuestamente Gama no cumplió su palabra. No entendemos la razón por qué está enojado esta vez que ni siquiera le pusieron el chaleco a él. Pues él ya tiene chaleco. Lo cierto es que los participantes tendrán que enfrentarse en la última prueba. La prueba de sentencia, premio y castigo. Donde el castigo va a ser bastante difícil. Si le sale en una bola de cemento o bailar toda la noche. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Y qué piensan de esa sentencia que hizo Alfa? ¿Si fue una traición o no? Pues a Iván se le ve bastante preocupado. Aunque ellos no aceptan que haya sido una traición. La flaca dice que ellos creen de pronto que Beta es malo. Y no creen que hayan faltado a su palabra. Pero ustedes que están desde afuera, ¿qué piensan? ¿Qué piensan?